Escucha y pon en práctica Consejos de Vida. Salud y Bienestar. El Podcast de Checo. Hola. ¿Cómo están? Feliz martes. Gracias por darle play a este episodio del Podcast de Checo. El podcast de hoy martes, por supuesto, Consejos de Vida. Ya no soy yo el experto, sino es la psicóloga María Dolores Hurtado quien es quien nos acompaña cada martes. Así que, bienvenida, Mari. Buenos días o buenas tardes. Buenos días, Sergio. Y en esta pandemia, Sergio, nos da esa oportunidad también de reestructurar nuestra relación. Que no sea nada más porque usted está estresado o porque la situación económica. No, no. O sea, que sea un todo. No se base nada más en un área de su relación de pareja. Sí, no de las cosas nada más porque está presionado. Sino porque tiene bases. Entonces, el derecho a ser amado es que ningún tipo de maltrato debe de ser tolerado. Lo que mencionaba la persona hace un momento, ¿no? Y cuando hay una situación de abuso, pues ningún maltrato, ninguno debe de ser tolerado. Si usted está viviendo ahorita una situación de maltrato, ya sea una mujer, pues quiero decirle que no debe de ser tolerado. Si usted necesita dar pasos, me pongo a sus órdenes, usted no sabe cómo y ya está perdida o perdido de miedo, de inseguridad y no sabe cómo empezar, lo invito a que tome un proceso terapéutico. No, no, no. Búsquenme, estoy en las redes sociales. Este, también en mi número de teléfono que aquí Sergio lo pone. Pero bueno, ahorita sigo con eso, quiero hablar de ese amor digno. Y, este, y entonces hay artículos, sí, que avalan, este, que ningún tipo de maltrato debe ser tolerado. Y como mencionaba, estos son derechos universales, ni siquiera son derechos nada más para un solo país, son los derechos universales de la Organización de las Naciones Unidas, Sergio, donde aún así hay muchos países que no han permitido, ¿verdad? Hay muchos países del Oriente que todavía no dejan que las Naciones Unidas se metan en cuanto a sus situaciones culturales y más porque la mujer es abusada, Sergio. Y ya hemos visto, ¿verdad?, que hay muchas mujeres que han salido, que han escapado de sus países, en busca de ayuda. De un respiro. Y como voz de cómo están ellas padeciendo en su país. Entonces, para empezar, el artículo 3, el artículo 3 de los derechos humanos, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, esto avala lo que acabamos de decir, que usted puede hacer, tiene derecho a tomar decisiones, tiene derecho a que no esclavicen, no lo esclavicen, a que no salgas, a que a pedir permiso, a que... Entonces, eso es muy importante que usted sepa que usted tiene esos derechos. También otro derecho, es el artículo 4, donde dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servir a nadie. ¿Te acuerdas que hablamos de ese síndrome? ¿De la empleada? El síndrome de la empleada, donde usted no es empleada de nadie, no porque su pareja es el que trae el dinero a casa, usted tiene que ser servidumbre. Claro, si llegan a un acuerdo y lo hace, pues bueno, está bien, donde bueno, está bien, tú eres el proveedor y yo soy la que nos clavó aquí la casa, pero no tanto como servidumbre, sino como parte de su, ahora sí, de esa negociación y no a fuerza. Y también el artículo 5, Sergio, este dice que nadie será sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o denigrantes. Entonces, nadie debe, este, debe de, este, nadie será sometido a eso, usted está... Nadie debe permitir que le pisotee. Así es, ni que, ni que la torture. También el artículo 12, dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, ni en su familia, ni en su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Entonces, ese es otro artículo que, que usted debe de buscar esa dignidad, ese amor digno, usted no permita eso, por favor. Empiece a hacer cambios, empiece a negociar, empiece a buscar ayuda. Empiece a ser autónomo, autónoma, para que no tenga que tolerar todo eso. También el artículo, este, 16, dice que los hombres y las mujeres a partir de la edad, este... Abil, tienen derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión a casarse y a formar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución de matrimonio. O sea, usted tiene derecho a casarse, a no casarse, a divorciarse. Y entonces dice que, pues, no tiene restricción alguna, usted no debe de recibir ningún maltrato por... Porque también hay personas que reciben maltrato porque no se han casado, ¿no? No, voy a creer que... ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a dar nietos? Y a veces se casan por eso. Por presión social. Así es. El artículo 18 dice que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, si usted está en una relación de pareja y de repente quiere cambiar de religión y su pareja empieza a... ¿Cómo? O sea, no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a la iglesia? ¿Para qué vas? Aquí tienes mucho que hacer, en la casa, nada más vas a perder tiempo. Y no, usted tiene derecho a ser... A practicar su fe. Fuera de la relación de pareja. Así es. Lo mismo que su pensamiento, ¿no? Como decía ahí, tu opinión, lo que tú crees y opinas de un tema. Así es. Se respeta. Debe de respetar y no debe... Por eso usted suprima trato. Porque se ha visto que las relaciones de pareja, Sergio, como por ejemplo la mujer, este... Cambió de religión a ser cristiana y el hombre empezó a querer, a no dejarla salir, a abusar de ella, a insultarla. Entonces, usted no debe... Usted puede hacer eso. Ya va a terminar, Sergio. El artículo 20 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Entonces, también usted puede reunirse pacíficamente, donde quiera y con quien quiera. O asociarte, ¿no? Hay ya cada vez más asociaciones, labores sociales, acciones altruistas y que si es una convicción personal, no te debe limitar en el que no, porque si no, este, mi pareja, ¿qué me va a decir? ¿Cómo andas donando dinero ahí? Sí, y se va a enojar, porque va... y luego lo buscan, ¿no? ¿Tú qué andas haciendo por allá? Aquí llora, vente a tu casa. Aquí también hay necesidad. Aquí ven hasta a darme un masaje en los pies, que vengo bien cansada. El artículo 23 dice que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Entonces, también esto quiere decir que el amor digno también, pues, no porque usted sea mujer, tiene que trabajar en un lugar menos digno para que su pareja no se sienta que usted es más. Muy bueno. Es buen punto, ¿no, Sergio? Porque en ocasiones, ¿no? Pues, ¿cómo voy a tener...? ¿Cómo voy a ganar yo más? ¿Cómo voy a tener un puesto de mayor, quizá, jerarquía? La otra vez estaba en mi consultorio una mujer que llegó así y que estaba así, no sabía qué hacer porque... Pues, le habían a ella este subido de puesto en el hotel, ya es que en Vallarta, pues, es la hotelería. Y entonces, su pareja empezó a maltratarla y a decirle que ya no quería que fuera a trabajar. Entonces, yo le digo, ¿y tú quieres dejar el trabajo? Dice, no. Dice, pero me estás. Le digo, ¿y tú crees que...? ¿Y lo vas a hacer? Dice, pues, no, no quiero, dice, porque es mi oportunidad, yo siempre quise esto, yo, si sabes, si yo quiero, inclusive, pues, es que tenía ese puesto, pues, para los dos, queremos comprar una casa, dice, pero ahora ya ni eso le importó, porque dice que cómo, que no, que no quiere, que... Y él no le daba argumentos válidos, entonces, sí, ahí es también ayudar a la persona a, al menos, a expresar de una manera diferente, ¿verdad? Ay, ¿por qué no le dices? Ah, sí, pero no, señor, no, señor. Hay que acompañar, Sergio, a las personas que viven estas situaciones para que, aunque sea, darles herramientas y argumentos para que le digan a su padre, o también enseñarles cuáles son sus derechos, porque, la verdad, estos derechos no se promueven porque no convienen. Así es. Y el hombre, yo creo que ahí también, perdón, pues, no darle tanto peso a la carrilla, que a veces va a existir, que sigue siendo parte de la cultura, pero que no podemos permitir que, que la carrilla de los amigos, los compadres y demás, pues, pueda terminar destruyendo, por un lado, nuestra relación, pero también destruyendo nuestra economía, porque, a final de cuentas, pues, pues, sí, como ella lo decía en el ejemplo, pues, es, es, es un ingreso para ambos, a final de cuentas. Es, es, es un beneficio mutuo. Entonces, pues, no, no podemos estar permitiendo que, que los comentarios de los demás, que ni siquiera son en serio, que a veces van nada más por totorreos o por carrillas, pues, dejar que todo eso nos venga a destruir la vida. Así es, sí, y son muchos comentarios, ¿no, machistas? De que, ándale, güey, te pegan, te pega tu vieja, ¿verdad? Y, 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 y situaciones de ese tipo que lo vemos a diario, Sergio. Entonces, esta es la propuesta de poner el amor en su sitio, este, con estas dos propuestas del amor democrático, que el amor democrático, este, lo guían tres valores, que hablamos del amor solidario, el amor recíproco. Recíproco. Y el amor voluntario o autónomo. Entonces, también, el amor digno o de ustedes digno o digna de estos derechos universales, que no son ni siquiera, como les mencionaba, derechos nada más aquí de México, sino que nos avalan, los han, este, sacado por las situaciones de abuso que se vive en cada país. Ya aquí en México estamos un poquito menos, ¿verdad? Este, pero, como les mencionaba, aquí no se trata de irnos al otro extremo, donde ahora también la mujer les diga, no, pues ahora yo también soy como... Ahora me toca a mí. Ahora y me toca a la mía. Y, 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 y ya hay situaciones donde también se salen de, de, de control, donde también la mujer quiere controlar o quiere, este, zafarse de responsabilidades también, y no se trata de eso. Bien. Entonces, hasta aquí llegó esta serie de los límites del amor, Sergio. Espero que les haya... No me, no me había tocado que el Instagram me pusiera un límite de tiempo, pero ahora sí ya pareció ahí que nos queda un minuto y medio. Ya me sentí en la radio. Justo a tiempo. Justo, entonces, ¿cuánto nos dieron? ¿Una hora? Creo que sí. Mira. Yo creo. Sí, pero, fíjate que pensé en dividirlo en dos, Sergio, pero dije no. De una vez... De una vez va todo. De una vez todo, espero que les haya servido estos temas. Este, si usted quiere indagar más, estos temas son de Walter Rizo, que se llama Los Límites del Amor. Se los recomiendo. Si usted quiere indagar más y profundizar más para, para que usted tenga una relación más plena, le invito a que lo haga. Este, como les mencionaba, si funciona, se los, se los digo, este, de verdad. Y gracias por... Si usted no vio los temas anteriores, le invito a que los escucha, que los vea, para que le ayuden en su relación. Y si no tiene una relación, pues una relación futura. Sergio, gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por todo el tiempo que te tomas para compartir con nosotros. Y, bueno, a la gente a invitarlos a que lo sigan y nos sigan en las redes sociales. Aquí en pantalla estarán apareciendo las direcciones. El podcast de Consejos de Vida, pues lo subimos cada martes. Así que busquen ahí los anteriores. Puede ser en cualquiera de las plataformas o en Facebook como El Podcast de Checo. El Podcast de Checo. El Podcast de Checo. Dale play en Spotify. Tune in. Apple Podcast. iHeart Radio. Y muchos más. El Podcast de Checo.